¿Qué nos sugiere la productividad durante la estabilización de la secuencia? La primera fase, el primer ciclo de rotaciones de tal experimento ni siquiera es tomado en cuenta a veces para los análisis cuando se ponen a hacer análisis en profundidad porque justamente está en un proceso de estabilización. A los efectos de mostrarles a ustedes, darle un pantallazo bien descriptivo de qué es lo que hemos visto en estos cuatro años, van cuatro años del experimento, bueno es por eso que hicimos esta presentación. El equipo es ese, involucra mucha disciplina, somos un lote por suerte, porque la verdad que es un experimento complejo de llevar, que sería imposible que lo lleve a cabo un equipo solo. ¿Qué vamos a ver? Muy brevemente y para ponernos en contexto y como punto de partida algo de introducción y antecedentes, les voy a contar cuáles son los sistemas que evaluamos ahí, les voy a mencionar algunas características del experimento, y después vamos a ir derecho ya a lo que son los resultados en cuanto al rendimiento del cultivo de arroz, rendimiento de cultivos alternativos, en este caso soja y sorgo, y el rendimiento de pasturas, tanto anuales como perennes. Y para ir terminando, mencionarles simplemente líneas de investigación en curso que se desarrollan en esta plataforma, y al finalizar algunas de las consideraciones que hemos sacado en estos años. Muy brevemente, como les decía, se desarrolló en línea un proyecto que duró 10 años, que se llamaba la unidad de producción arroz ganadera. Una de las grandes conclusiones de este proyecto es que la rotación arroz-pantura da cierta ventaja, productivas, económicas, ambientales, relativas a otros sistemas que se utilizan en el mundo. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa cuando, para decirlo a grosso modo, nos hacemos más intensos o intensificamos los sistemas? Esto es, aumentar la frecuencia de arroz en la rotación, disminuir los laboreos, entre otras. ¿Cuáles son los sistemas que tenemos? Los sistemas que tenemos se los voy a presentar de esta manera. Esto es un gráfico de anillos. En el centro de los gráficos, en porcentaje, se muestra el tiempo que ocupa cada fase en la rotación. En este caso, es arroz continuo, la duración de la rotación es un año. El arroz está durante el 50% del tiempo. Y en el invierno se siembra una pastura anual, que es una leguminosa. Y un 8% de barbecho. Otra rotación de las que se evalúan es el arroz-soja, con una duración de dos años, que tiene arroz en amarillo, pastura anual, soja, otra pastura anual y vuelve arroz. La duración es dos años, como les dije, con barbechos, obviamente. Una tercera rotación, que dura cuatro años, que lo que hace es incorporar el sorgo. La secuencia es arroz-soja, arroz-sorgo y en el medio pasturas anuales. Si miramos estas tres rotaciones y decimos cómo son desde el punto de vista del número de cultivos por año, son exactamente idénticas, tienen un cultivo por año. O sea que si medimos la intensidad en tal sentido, son iguales. Pero cómo pueden llegar a explotar los recursos de estas rotaciones, puede llegar a ser muy diferente. Otro sistema evaluado es la incorporación de una pastura corta, de corta duración, de regrasa y trebol rojo, y un arroz año intermedio, la duración es de dos años. Una rotación, no la llamaría menos intensa, sí más diversa, porque arranca con arroz, tiene dos hojas, otro arroz y una pastura de dos años y medio, de festulol y unilotus. ¿Por qué no menos intensa? Y bueno, porque en seis años mete cuatro cultivos. Y una última rotación evaluada es la rotación característica arroz-pastura, más similar a nuestro testigo tecnológico, que son dos años de arroz, con una pastura anual en el medio, que es regras, y una duración de la pastura de festuca, trebol blanco y lotus, de tres años y medio. Algunas características del experimento, la historia del sitio. El potrero donde se encuentra el experimento es un viejo potrero de la UPAG, que les mencionaba al inicio, que tuvo dos ciclos de la UPAG, la rotación de la UPAG era muy similar a esta última que les mencionaba, arroz-pastura, duraba cinco años, por lo tanto tuvo dos ciclos, de eso es de lo que venimos, venimos de ahí. Todas las fases de la rotación están presentes en el espacio, o sea, si uno va a un verano, ve todos los componentes que tienen que estar en ese verano en la rotación, tiene tres repeticiones, eso da un total de 60 parcelas, y cada parcela es de 1.200 metros cada una, acá hay una foto aérea de lo que es el experimento. Se maneja con maquinaria de escala comercial, se pastorea con animales, y la tendencia es que los cultivos se siembran bajo mínimo, anula el laboreo, y lo que se hace es corrección de huellas, en caso de que amerite, cuando las condiciones de cosecha de la zafra anterior no fueron muy buenas. Yendo directo a los rendimientos, ¿cuáles han sido los resultados productivos de arroz en los últimos años? Vamos a estar viendo el rendimiento de arroz seco y limpio, todos los rendimientos de arroz van a ser seco y limpio, según zafra, según rotación, y según antecesor de verano. Este tipo de gráfico lo van a ver dos o tres veces más, les voy a explicar lo que significa, es un gráfico de caja, el punto que ven ahí es el promedio, la raya negra oscura es la mediana, la dimensión de la caja está diciendo que ahí adentro están el 75% de los datos, y después esto es más o menos tres desvíos estándar. Como les dije, van cuatro zafras de evaluación, una primera zafra con un rendimiento de 9.000 kilos por hectárea, una segunda zafra un poquito inferior, 8.900, la 2014-2015, la zafra récord a nivel nacional, estuvimos muy cerca de los 10.000 kilos, y esta última zafra fue la zafra que obtuvimos mayores rendimientos, fue 10.100 kilos por hectárea de arroz seco y limpio, por suerte pudimos levantar el cultivo antes de la lluvia de abril que mencionábamos hoy en la mañana. En resumen, la media del experimento en estos cuatro años, la productividad de arroz, es de 9.400 kilos, y el coeficiente de variación entre años fue del 6%. Bien, si bien las rotaciones no están estabilizadas, hasta el momento, y mientras se estabilizan, lo que se puede ver es que la rotación arroz cultivos y arroz soja no solo han tenido mayores productividades, sino que también han sido menos variables, como pueden ver acá, y los promedios anduvieron en torno a 10.500 kilos para la rotación arroz cultivo y 10.000 kilos para la rotación arroz soja. El resto de las rotaciones, los promedios estuvieron por encima de los 9.000 kilos o en torno a los 9.000 kilos, con valores puntuales que alcanzan los 10.000 kilos. Entonces, si queremos saber, a ver, los rendimientos por encima de 9.000 kilos, ¿son los más o son los menos? ¿Cómo es la distribución de rendimientos que tenemos en el experimento? Y eso da que hay un 30%, esto es lo que se grafica acá, es la frecuencia en función del rendimiento, decimos que hay un 30% de los rendimientos observados en el experimento que están por debajo de 9.000 kilos, o leído de otra manera, es que el 70% de las observaciones, los rendimientos han sido mayores a 9.000 kilos, con un número total de observaciones de igual a 81. Visto de otra manera, debido a lo que les mencionaba, que las rotaciones no están estabilizadas, tenemos el rendimiento en kilogramos por hectárea, según distintos antecesores de verano, estos son arroz, pastura, soja o sorbo, y lo que vemos acá es que atrás de soja o atrás de sorbo, los rendimientos han venido siendo superiores que cuando los comparamos contra pastura o arroz, y estamos hablando que para soja estamos en torno a los 10.000, 500 kilos, y en caso del sorbo, 10.000 kilos. Visto como un efecto, para ponerle algún número, si tomamos la media general de todos, el antecesor soja estaría aportando en torno a un 9%, el antecesor sorbo en torno a un 4,5%, pastura un efecto de menos 1,8%, y en el caso del antecesor arroz, menos 9,5%. Cabe destacar que en el invierno, acá como les decía hoy al inicio, se siembran pasturas anuales, en el caso de los antecesores de arroz, como verano, después del arroz va un reygras, y en el caso de sorbo y de soja, lo que estamos sembrando es alejandrino, trébola alejandrino. Bien, ¿cómo fueron los rendimientos de los cultivos alternativos de la pastura? Cultivo alternativo, soja y sorbo. En el caso de la soja, y el análisis descriptivo, en realidad, por zafra, estos fueron los rendimientos. El primer año, reflejando las excelentes condiciones climáticas del año, 3.300 kilos de promedio. Segundo año, un rendimiento bajo, explicado por una fecha de siembra un poco más tarde, y por los excesos hídricos que hubieron en etapas reproductivas del cultivo. Un tercer año, 2014-2015, no sé si ustedes recuerdan, el febrero, marzo, abril, de esta zafra, fue el más seco de la historia, como les había dicho, y el rendimiento fue de 3.000 kilos por hectárea, y como ven acá tiene un asterisco, y eso fue porque la soja, dos de los tres bloques se regaron, y los bloques regados rindió 3.400 kilos, y donde no se regó, rindió 2.200. Ustedes me dirán, ¿y este último año qué te pasó, que sacaste 1.600, no la regaste? No, la regamos, se regó, lo que pasó fue que el barba mandó más agua cuando estaba pronta para cosechar, y lo que terminamos cosechando fue esto, que muchos de esos granos ni siquiera llegaban a tolvo. En resumen, el promedio de rendimiento del cultivo de soja es 2.300 kilos por hectárea, y un coeficiente de variación entre años de 42%, bastante más elevado que veíamos de arroz, que era el 6. El sorgo, un análisis similar, 12.13, rendimientos altísimos, reflejando lo mismo que mencionaba hoy, las condiciones climáticas, se pinchó en el 13.14, 14.15, un rendimiento pobretón, 3.600 kilos por hectárea, y esta última zafra, 4.800 kilos. ¿Cómo ha sido la productividad promedio del sorgo? 4.700 kilos por hectárea, y el coeficiente de variación un poco más alto que el de soja, 47. Las pasturas, para el análisis de la pastura, vamos a dividirlo en dos, voy a mostrar primero lo que son las pasturas anuales, incluidas en algunas de las rotaciones, y después lo que son las pasturas permanentes, incluidas en las restantes rotaciones. Esa foto parece soja, pero no es, es estrébola alejandrino. Bien. Como les decía, la productividad de las pasturas anuales, este gráfico lo que muestra es la materia seca total, que incluye restos secos y malezas, y en verde, la materia seca que corresponde a la especie, al aporte que está haciendo la especie. En la primera rotación, que es la de arroz continuo, en el invierno se siembra trevo el subterráneo, si ustedes pueden ver, la producción es pobre, muy pobre, no llega ni siquiera a 500 kilos por hectárea. En el caso de la rotación arroz cultivos, se ponen alejandrino o reygras, según corresponda, con productividad es pobre, pero un poquito mejor en el caso del alejandrino, cuando lo comparamos con el trevo el subterráneo, con una productividad de mil kilos por hectárea, y en años puntuales, que es como el de la foto, que llega a dos mil. El reygras, si bien las producciones no son exuberantes, es la opción segura, es el que lo pone, está seco, agarra cualquier agüita, agarra un rocío y camina. Y después en la rotación arroz-soja, atrás de arroz ponemos reygras, y atrás de soja ponemos alejandrino, y las producciones son similares. Pasturas permanentes, ¿cuáles son las pasturas que incluimos? Bien, tenemos en la rotación de arroz pastura corta, como les decía, la pastura esa que dura un año y medio, y va con un arroz año salteado, trebol rojo y reygras. La producción es de seis toneladas por hectárea, y el aporte aportado por las dos especies incluidas es cerca de las cuatro toneladas. Después para estas pasturas que tienen una mayor duración, en el caso de la rotación arroz-pastura, las que yo les mencionaba como nuestro testigo tecnológico, es la duración de tres años y medio, el periodo es de marzo a marzo, salvo el último año, que la pastura se inicia el barbecho en agosto, por lo que no llega a ser cuatro años, sino que son tres años y medio. ¿Cómo ha sido la... y la última pastura es la rotación aquella que yo les mencionaba, que es la más diversa, no necesariamente menos intensa, pero la más diversa, que mete arroz, dos hojas, arroz y después una pastura de doce años y medio, y los componentes de esa pastura son festulolion y lotus. Lo mismo para el festulolion de tercer año, es de marzo a agosto en la producción. Si dividimos la producción total, dividido el largo de duración de la pastura, estamos hablando de 2,6 toneladas en el caso del... por hectárea por año, en el caso del trebol rojo y el rey gras, 5 toneladas para la festuca, el trebol blanco y el lotus, y 2,7 toneladas para la última, festulolion y lotus. Bien, para ir terminando, ¿cuáles son las líneas de investigación en curso? Uno, balance de nutrientes, balance y evolución de nutrientes. De esto voy a mostrar algún dato, el que lidera este punto de Jesús, que hoy no está. Otro, seis indicadores de calidad de suelo. Hay una maestría en curso, hoy en día, en este experimento, que va a evaluar este tipo de cosas. Emisiones de gases de efecto invernadero, es un proyecto ANI, en conjunto con Facultad de Química y Facultad de Agronomía. Hasta el momento, la investigación en estimación de gases se había dado en el cultivo de arroz, no mirando sistemas o mirando secuencias. Y otro proyecto, este es de microorganismos promotores del crecimiento. Balance de nutrientes. ¿Por qué este gráfico? Les cuento muy brevemente. De las seis rotaciones evaluadas, dos se fertilizan por lo que extrajo el cultivo anterior. Una es el arroz continuo y la otra es el arroz soja. El resto de las rotaciones se fertilizan por nivel de suficiencia. En términos generales, no ha habido diferencia en términos de productividad, según criterio de fertilización. ¿Por qué pongo este gráfico? Les digo porque la productividad es quien me va a estar marcando la salida del sistema. En parte de la salida del sistema. Bien, a modo de ejemplo, tomé tres rotaciones. Arroz pastura larga, arroz cultivos y arroz continuo. En azul tenemos el... Perdón, en el eje de las X tenemos los kilogramos por hectárea por año de nutrientes. En azul el nitrógeno, en rojo, rosado, el fósforo. Y en verde el potasio. Como les dije, la rotación arroz continuo se fertiliza por lo que extrajo el cultivo anterior, por lo que es esperable que para fósforo y potasio los balances estén cercanos a la neutralidad. Y en el caso del nitrógeno estamos con un balance positivo porque se fertiliza con lo que necesitaría un cultivo de 10.000 kilos y no estamos teniendo esos rendimientos, entonces tenemos un balance levemente positivo en cuanto a nitrógeno. En el caso de arroz cultivo, vamos a abrir esta rotación en la próxima transparencia, al igual que la de arroz pastura, para ver qué componentes de la rotación son los encargados de generarme esos desbalances, ya sea negativo o positivo. Lo mismo para el arroz pastura larga, está con balance levemente positivo, capaz que un poquito pasado de tono en lo que es fósforo. También vamos a abrir la rotación y vamos a ver por qué. Arroz cultivos. Vemos quien se encarga de generar el balance negativo para nitrógeno es la soja, acá para el cálculo asumimos un 50% de fijación biológica y un 50% aportado por el suelo, no le ponemos nitrógeno, por eso el balance es negativo. Balance negativo de fósforo para arroz. ¿Esto está mal? No, no está mal. Esto lo que está diciendo es, como los dos arroces de esta rotación están rotando con cultivos, que sus requerimientos de fósforo son mayores, los niveles críticos son mayores, están dejando a la hora de ir a hacer el arroz, cuando entregamos el suelo, los valores de fósforo en el suelo están muy cercanos al nivel crítico o en el nivel crítico, y lo que estamos haciendo es poner muy poco fósforo o nada en el arroz, y por eso se generan esos balances negativos. Balance positivo en soja y en sorgo, y básicamente por las transparencias que vimos hace un ratito, un tema de productividad. Con sorgos de 3.800, 4.500 kilos, no movemos la aguja. Pastura. ¿Por qué es positiva en todos sus nutrientes? Y básicamente porque la extracción en esta fase de la rotación es muy baja, si vemos, hoy teníamos 20 unidades de fósforo que cuando veíamos solo la rotación, que era el balance negativo de la pastura, si el balance negativo es generado por la pastura, si ya vemos solo la pastura, está con un balance positivo de 150 unidades de fósforo, esto es porque refertilizamos la pastura y le ponemos lo que hay que ponerle. Nuevamente, el mismo concepto, los dos arroces después de la pastura o no llevaron fósforo, o llevaron muy poco fósforo por estar muy cercano al crítico, entonces los balances para ese nutriente, para estos dos cultivos, para estos dos arroces, es negativo. El arroz de cabecera, y en la misma línea de razonamiento del fósforo, está con balance levemente, con balance negativo de nitrógeno, si ustedes ven la magnitud de ese balance, mal o bien coincide con la magnitud del balance positivo de la arroz pastura, ¿esto está mal? No, nuevamente, estamos poniendo poco nitrógeno, debido a que la pastura está dejando nitrógeno para el arroz de cabecera. Una de las cosas que se miden anualmente en las rotaciones, y esto va en la línea de investigación de Jesús, es el potencial de mineralización de nitrógeno de suelo, y es para definir la fertilización a macollaje. Y acá lo graficamos en función de las distintas rotaciones que evaluamos. Básicamente, que lo que vemos acá, dos grupos grandes, arriba, rotaciones con pastura, que dejan residuos, y no solo cantidad de residuos sobre el suelo, sino que meten residuos en profundidad, están con valores de potencial de mineralización de nitrógeno más alto, o sea, con una capacidad de suministro de nitrógeno más alta, que aquellas rotaciones donde esa incorporación de residuos por parte de las raíces no es tan alta. Para ir terminando, las consideraciones. El arroz, buenos rendimientos y estable, coeficiente de variación entre años de 6%, efecto antecesor es marcado, la pregunta que nos hacemos es cómo ese efecto antecesor, cómo va a evolucionar, se va a maximizar, se van a emparejar con la pastura, se va a invertir, son cosas que el experimento, a medida que vaya cumpliendo sus años, va a empezar a dar su respuesta. Soja, rendimiento es aceptable, 2,3 toneladas por hectárea, pero muy variable. En estos sistemas tenemos doble riesgo, por ponerle nombre, no solo tenemos el riesgo por sequía, sino tenemos riesgo por anegamiento. Por qué no regar para estabilizar rendimientos y uno de los riesgos es dejarlos de lado. Sistematización y drenajes para mejorar la salida del agua de la chacra cuando ocurren eventos puntuales de excesiva precipitación. Sorgo, la devolución de la maestra es que puede y debe rendir más, está flojo con esos niveles, la productividad de 4,7 toneladas y también muy variable. La pastura, una cosa que me olvidé de mencionarles, todas las pasturas se siembran al voleo, se destaca la implantación de la festuca en cobertura sobre el rastrojo de arroz. Coberturas anuales, les mencionaba, el reygras es la segura, trebo el alejandrino, el promisorio, si ustedes recuerdan la rotación de arroz continuo en el medio, ponía subterráneo, el subterráneo no llegaba a 500 kilogramos por hectárea, invierno se sembró alejandrino, porque es bueno, es porque de los que había en la vuelta, es el que anda mejor. Hasta el momento, la alternativa de leguminosas anuales que hay, no han superado, las producciones han sido, la verdad que han sido pobres. Fertilización, pastoreo de la cobertura, ¿por qué no? Es un desafío, es complejo el tema del pastoreo, estamos pastoreando solo las pasturas anuales, y es bastante complejo. Bueno, pensar en un futuro en las pasturas, en las rotaciones que tienen pasturas anuales, incluirles el pastoreo, perdón, las rotaciones que tienen pasturas permanentes, incluir el pastoreo en las pasturas anuales, por una cuestión de lógica del sistema, podría ser un camino a seguir. Existe un espacio de crecimiento productivo para las pasturas, como vimos, estamos con producciones de festuca de 5 toneladas por hectárea por año, cuando vamos a otro sistema, acá en el este, Walter me puede corregir, producen bastante más que eso, y estoy hablando de básicamente manejo, hacer ajustes más finos en el manejo de las pasturas. ¿Quién podría llegar a capitalizar esta mejora en las pasturas? ¿Es la ganadería? No, capitalizaría todo el sistema, más pastura, implica más incorporación de residuos, más raíces, más capacidad del suelo de poder dar nitrógeno, que se lo podría trasladar al arroz. Y como les decía, se está viendo el marcado, que según la rotación hay un mayor suministro de nitrógeno, en las rotaciones que incluyen pasturas permanentes. Bueno, eso era lo que tenía para presentarles, muchas gracias y buena zafra para todos.